Música Hola a todos, soy Aurora Grimm, la Simer Obsesiva número 1 y bienvenidos a mi canal. Para los que no me conozcan, este es un canal de Call of Sim, donde subo retos, tutoriales, diemplares, etc. En esta ocasión les traigo una colaboración que yo organizo con Drunk Congress History y que más tarde les voy a leer a los participantes. Entonces, dije que me iba a tomar un descanso a organizar colaboraciones y todo, pero como pueden ver por este video, eso no es verdad, entonces voy a ir. Pero no me importa porque hacer colaboraciones es muy divertido, entonces bueno. Ahora les explicaré un poquito esta colaboración, yo soy el primer video que publica, habrá dos cada día, aunque no será por pareja, será como dos videos cada día, pero será totalmente aparte. Entonces esta colaboración básicamente es una colaboración de retos. Cuando ya tenemos a los participantes, que son un total de 20, incluyéndome, elegimos unos retos y los sorteamos, ¿ok? Esa es una de las gracias de esta colaboración, porque la gente no puede realmente escoger lo que va a hacer, sino que en un sorteo elegimos lo que van a hacer. Y realmente a mí me tocó el CAS, entonces estoy más o menos en algo que estoy experimentada, pero hay gente que se encarga de siempre machinimas o historias, etc. Y pues esta vez les tocó un reto de CAS cuando se la pasa construyendo, como en serio hay una mezcla muy diversa y estoy segura que les va a encantar ver cómo está. Pero bueno, entonces como les decía, es esa colaboración. La colaboración, como pueden ver, en el título se llama colaboración SMS, que significa Simmer Mixer Challenge. Simmer Mixer, Mixer, porque es como combinación en inglés, entonces por eso, como combinación de retos, ¿sí captan? Entonces, como dije, lo organiza Grag History, pero realmente no va a publicar hoy, va a publicar más tarde, porque pues, no sé, yo soy la que explico. Entonces, antes de comenzar este reto, que ya les voy a explicar de qué se trata, les voy a leer los participantes. Obviamente yo, Jen Beardy, Fritosaurio, Nanosaurus, Carmilla, Arune, Los Sims de María, T-Rouge, Sammy Sims, Drag History, Arum, Azrax7, Love Sims, Miriam Lowly, Beth Sims, Carmen Lovesim, Dino Simmer, Ozono, Kale Sims y Zaguchi. Entonces, bueno, entonces a mí, porque también nosotros tenemos los retos al azar, pues me tocó hacer el reto de columnas traicioneras. Entonces yo realmente nunca había oído hablar de este reto, y cuando me tocó tuve que investigarlo. Yo, más bien, lo investigué desde antes, pero van captando, ¿no? Entonces, básicamente trata que en el CAS tenemos que elegir una columna, y pues al azar, como voy a clicar aquí al azar, y ven, me tocó la primera columna, y solamente podré usar, por ejemplo, en este caso, tops de la primera columna. Solamente podré usar cosas de la primera columna en cualquier cosa, salvo creo que los ojos no cuentan, bueno, lo que sea. Entonces, como pueden ver, como yo tengo dos columnas solamente, porque no me gusta usar el MOC, no sería tan entretenido. Entonces, para hacerlo un poquito más complicado, me pondré un reloj. Diré que máximo 10 minutos para hacer a esta sim, más o menos. Entonces, bueno, voy a poner el temporizador en 10 minutos, y ahí veremos, porque, en serio, esto tiene más grasa cuando son 4 columnas, entonces, como más limitado, pero como yo saliendo tengo 2, pues nada. Entonces, voy a hacer 10 minutos, y voy a crear esta sim. Generalmente, el reto solamente es de una columna y eso, pero bueno, yo añadiré el costo del tiempo. Entonces, voy a comenzar a la cuenta de 1, 2, 3. A ver, entonces yo creo que lo más importante es la cara. A ver, quitémosle todo. No estoy segura si es reto. Entonces, voy a aplicar este reto para cada columna. Me tocó otra vez en la primera. Ok, está bien. Ok, ¿qué le pongo? A ver, no tengo ni idea de estilo de ponerle. Más bien, le cambiaré la cara. Le cambiaré la cara primero. Me pregunto, ¿este reto también se aplica? Ok, qué importa. Como voy a dejar casi la cara por defecto, entonces, solamente intentaré modificar un poquito los labios para que se vea mejor. A ver, aquí está lecunado. No lo veríamos. Primera columna, primera columna. Ok. Voy a decir que todo es la primera columna. Ya, que se ríe un poquito más. Ya. Ok, aún queda mucho tiempo, espero. Solamente tengo que hacerle un atuendo a esta sim, entonces no puede estar tan mal. A ver. Bueno, así está bien. Así está bien. Le voy a cambiar el color de los ojos porque simplemente no me gustan estos. Esos están bien. Ahora. Primera columna. Primera columna. Ajá. Me gusta este. Así me gusta. Ok. Ahora le dejamos al azar. Ok. Solamente la primera columna también. Ok. A ver. Tenemos algo interesante que puedo usar. Nada, nada. No me gusta nada. Es que nada me suena. Ah, no puedo usar esto. Qué rayos. Ah, sí. Por raras que no lo hayan visto, me descargué muchísimo con yo personalizado de fantasía para darle algo de variedad a esto, pero nada. Ok, ¿saben qué? No le pondré nada para esto. Más bien pasemos a algo interesante. Y primera columna. Todo será primera columna porque no se me ocurre nada más. A ver. Rojo. Rojo. Así está bien. Creo. Ok. ¿Qué más necesitamos aquí? Le voy a poner maquillaje pero uno suave. ¡No! Eso es de la segunda columna. ¡Rayos! ¡No! ¡No! Ok, ya que puedo, 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 puedo crear. Puedo crear balance. ¿Por qué todos los que me gustan deben estar en la segunda columna? ¡No! ¡No! Me opongo. Ya, ya comprendo a la gente. Ya comprendo a la gente. A ver. Yo comprendo a la gente cuando me decían que esto era complicado. Ok, ok, ok. Ahora. Esperemos que tenga bastante ropa. Nos quedan seis minutos entonces tengo algo de tiempo. Espero que... No, no me suena para nada ese estilo. Le puse un estilo más inocente que quien sabe qué. Entonces no me suena al absoluto. Si le pongo algo así, quita todo esto. A ver. Me encanta como dije que le puse un estilo inocente, pero le voy a poner esto ahora. Es que quiere decir mis teorías que son tan claras. A ver. Primera columna. Negro. Ok. Todo bien. Pongámoslo un poquito más así. Y ahí. Ok. Ahora, los zapatos. No, yo creo que unos tenis con este atuendo le sientan mejor. Pero es que todos los tenis están del otro lado entonces está algo complejo. A ver. Tenis. Aquí están. Tenis. Ok. Y quiero ponerle unos guantes pero no estoy segura. Aquí están unos. No sé. Si no me suenan demasiado. No. Ni modo. Sin guantes. Oh no. Esto. Esto de hecho creo que le cae bien. Ok. Lo dejaré así. Y a ver. ¿Qué más le pongo? Podría ponerle... Ah no. No, no, no. Me gusta muchísimo cómo le queda esto. Ok. Voy a dejar así y como veo que nos quedan cuatro minutos pues yo creo que nos vamos a ir yendo hacia la ropa formal. A ver. Esto le cae demasiado tierno. Es que en serio como wow adorable. ¿Te dan cuenta? Me lo mucho que cambia el peinado aún sin en serio como no te lo imaginas pero en serio el peinado es clave. El peinado es clave. A ver. En serio la gente no se lo imagina pero para el peinado te cambia todo en el fin. Todo. Bueno, le voy a dejar el mismo pero más bien le voy a cambiar el lacito. A ver. Rayos. El lacito que se supone le va a ella está en el segundo entonces no lo puedo usar entonces tengo que conformarme por otro. Pero ese no me sirve. No. No. Ya que pongamos el formal así. No, es broma, es broma, es broma. Tampoco tampoco estoy tan mal como para hacerle eso. Eso. ¿Están en cuenta? Eso combina definitivamente. Ok, mejor que no me distraiga. Tengo una tendencia bastante mala que me distraigan. No. No, no. No, no. No, no. bueno, más bien le voy a maquillar un rato. A ver. A ver. Deficientemente, no. Pero es que todos los que usan están del otro lado. Ah. Ok. Lo puedo poner así. Tengo la impresión que su cara le cambió de la noche a la mañana, no sé por qué. A ver Ok, nos quedan dos minutos Dos minutos Dos minutos No, ninguno me gusta Como le queda, es que no Ok, definitivamente No le estamos poniendo eso Ok, ya que Dejémosla así Oh, ya se me olvidó ver las skins A ver Wow No, la dejaré así Le puse pecas al final No pude soportar, tengo algo con las pecas Ok, le voy a poner un vestido Porque realmente no tengo demasiado tiempo Como para buscar algo que le combine en todos Wow Amo demasiado este vestido En serio Como wow Está hermoso Le voy a dejar este Y Por favor, espero que haya algún pantalón decente Aquí Ok Ni modo usar esto No es broma, no Aquí está Oigan Oigan, entonces ¿Cómo funcionaría esto? Porque técnicamente Esto está primero aquí Pero pues No sé No es aquí A ver Esto Y pongamos De zapatos altos Y ya Zapatos altos Zapatos altos Así está bien Y Las pulseras Siempre son muy bonitas No, ya que Y se acabó el tiempo Uh A ver Entonces creo que Bueno En 10 minutos Con este reto Logré hacer Dos Dos atuendos Lo cual está bastante bien Quiero decir No llegué a terminar este Porque le voy a poner algo En el cuello Pero En serio Me encanta Cómo quedó Es casual Quiero decir Esto es suficiente Casi nunca lo uso Pero me encanta Cómo quedó Entonces pues Me gusta Realmente Me gusta muchísimo Cómo quedó Pero bueno Ustedes Díganme en los comentarios Combinaron Espero que les haya gustado Este primer video De la colaboración No olviden ver El resto de los videos De mis compañeros Que les aseguro Que están geniales Y además de eso Y además de eso Que decía Ah sí Y además de eso Pues obviamente Les dejaré abajo Una lista de reproducción Con todos los videos Y además Los canales Que van a participar Espero que les haya gustado No olviden compartirlo Si es así Y nos vemos Para la próxima Adiós Adiós Adiós